Ha llegado el momento de ponernos románticos en esta edición de Gaby Cam haciendo cosas porque el amor está en el aire. Para algunos, para mí tal vez no. Pero para la gente de Riverdale, definitivamente está en el aire y por eso en el episodio de hoy vamos a recordar los 10 mejores besos que ha habido en la serie. Spider alert, todos se han besado con todos. Número 10. Archie y Valerie. La relación de estos dos no dura mucho tiempo en la serie pero tienen un momento increíble después de que ella le ayuda a Archie con su música. Un beso muy tierno. Número 9. Verónica y Jughead. Todos sabemos del triángulo amoroso entre Archie, Betty y Verónica pero Verónica y Jughead nunca habían tenido nada así que en un momento sorpresivo en un jacuzzi Verónica decide besar a Jughead. Confía en mí. Número 8. Kevin y Joaquín. Es una de las relaciones más tiernas para los fans de Riverdale porque son de mundos completamente diferentes. Kevin besa a Joaquín justo antes de despedirse de él en un momento muy dulce de la serie. Oye, oye, ahora sí necesito irme. Número 7. Betty y Archie. Esta pareja existió desde los principios de la serie aunque nunca se ha concretado realmente. Y en una aventura entre Betty y Archie que ocurre ya que pasaron varios acontecimientos con Verónica y Jughead se besan y alguien los ve ocasionando muchos problemas en la serie. Número 6. Betty y Verónica. Uno de los primeros besos de la serie que ocurre cuando ambas quieren entrar al equipo de porristas y tratan de sorprender a Cheryl. Con aquí, besame. Número 5. Archie y Verónica. Un beso un poco complicado de comprender dado que ocurre justo después de que a Fred Andrews le disparan y Archie pasa toda la noche con él en el hospital. Este beso también pasa después de que Archie tiene muy malas actitudes con Verónica porque está enojado con la vida por lo que le pasó a su papá. Quiero salvar tu baño. Número 4. Betty y Jughead. Una de las parejas favoritas de Riverdale quienes desde su primer beso nos dejaron claro que serían la pareja más sólida de la serie. Número 3. Betty y Jughead y Verónica y Archie. Al final de la temporada 1, vemos a las dos parejas besándose apasionadamente en diferentes circunstancias pero al mismo tiempo. Debimos haber tenido esta cita desde el principio, Archie Kins. Número 2. Cheryl y Tony. Una de las parejas inesperadas en las primeras temporadas de Riverdale que comparten un beso en el episodio 17 de la segunda temporada luego de que Tony vaya a rescatar a su novia Cheryl de circunstancias adversas. Número 1. Betty y Jughead otra vez pero esta vez en el episodio número 12 de la temporada 2 donde ambos han tenido muchas dificultades y finalmente se reconcilian con un beso apasionado que difícilmente vamos a olvidar. ¿Qué opinan de todos los besos de Riverdale? ¿Cuál es su pareja favorita? Cuéntenmelo en los comentarios y no olviden suscribirse a Warner Channel LA y darle click en la campanita. Yo sé que les digo esto cada vez pero es que hay que hacerlo para recibir las notificaciones de Gaby Cam haciendo cosas. O sea, yo haciendo cosas. Y yo ya me voy. Adiós.